Música Siempre hay que aprovechar para ir a comprar cuando podemos encontrar los mejores precios. Por eso tenemos que ir a Muebles Adama, porque están en el remate final de rebajas y tienen unas ofertas increíbles. Y hoy, hablando de las manifestaciones a favor del Día Internacional de la Mujer, estamos hablando de división. De divisiones de diferentes tipos y no solamente de división de carácter político en el seno del propio partido. La verdad es que ayer, en la manifestación, pudimos ver que más allá de anacías políticas, lo que se pudo evidenciar es que la izquierda se ha apropiado del concepto del feminismo y expulsa a quien resulta de esa causa, a quien resulta que no comulga con sus propias ideas. No se trata de defender a las mujeres, sino de imponer la ideología que quieran marcar. Por eso abuchearon y expulsaron a los manifestantes de Ciudadanos. Begoña, escucha, esta no es tu lucha, fue el grito que lanzaron a Begoña Villacís. Tanto la vicealcaldesa de Ciudadanos como la portavoz del PP, Cuca Gamarra, reivindicaron un feminismo inclusivo para todos, al margen de siglas, y abierto también a los hombres. Vox decidió no participar, pero su presidente, Santiago Abascal, denunció la existencia de más crímenes machistas desde que Pedro Sánchez está en el gobierno. Pero si de lo que están hablando de forma tan grosera es de la seguridad de las mujeres, habrá que recordarles que desde que Pedro Sánchez está en el palacio de la Moncloa, las violaciones no han dejado de aumentar de una manera dramática en España. Y que extranjeros con antecedentes se pasean libremente por nuestras calles mientras las ONGs siguen introduciéndolos a mansalva sin ningún tipo de control. Entendemos que tiene que haber ese feminismo inclusivo, que lo que busca es sumar a todas y además también invitar a los hombres a que esta gran causa social que mueve y transforma y va a transformar todavía más la sociedad española, la hagamos todos juntos. Están echando a mujeres que defendemos el feminismo igual que ellas, pero es que si me apuráis, ellas no defienden el feminismo, porque ellas nos han echado, nos han excluido, nos han discriminado. El feminismo es la causa de la libertad, de la igualdad y del respeto. Y nadie, nadie que defenda el feminismo puede hacerlo echando a mujeres de la manifestación. Echándonos a nosotras, que les guste o no, representamos a muchísimas mujeres, a muchísimos hombres. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid, muy buenas noches. Hola, qué tal, buenas noches. ¿Qué opinión le merece lo que ocurrió ayer en la manifestación, esa expulsión de la que fueron objeto? Pues me parece que lo que tenemos delante es precisamente lo que venimos a combatir cuando ponemos en una manifestación como es el 8M. Cuando vas al 8M, lo que reivindicas es respeto, lo que reivindicas es libertad y lo que reivindicas es igualdad. Y cuando te echan, lo hacen con una absoluta falta de respeto, imponiendo una falta de libertad, restringiendo nuestra libertad, desde luego, y produciendo una gravísima desigualdad. No se dan cuenta de que nosotros representamos a muchísimas mujeres. No se dan cuenta de que nosotras, yo, he nacido mujer. Sé lo que es ser madre, sé lo que es ser madre trabajadora, sé lo que es estar en política, sé lo que es sufrir clichés y todo ese tipo de situaciones. Por tanto, si nos echan, si nos echan, están echando a la mitad de las mujeres de este país, ¿no? Si empiezan a discriminar y lo que básicamente están diciendo es que no es una cuestión de defender a las mujeres, sino de defender una ideología que es la suya, que es excluyente, que es sectaria. Y vuelvo a decir lo que llevo diciendo todo el día. Y es que, como nosotros no aprendemos a base de palos, nosotros no reaccionamos. Me decían el otro día en Twitter, bueno, es que no aprendéis. Es que, perdona, ¿cómo nos quieren enseñar? ¿Nos quieren enseñar insultándonos? ¿Nos quieren enseñar con violencia? ¿Qué es esto? Entonces, me parece muy peligroso que se empiece a normalizar el hecho de que te puedan excluir o que te puedan echar de una manifestación. Me parece muy peligroso que se puedan normalizar este tipo de actitudes, que son profundamente sectarias, que, desde luego, no ayudan a la causa. Pero me parece que quedan más definidas ellas, desde luego, que nosotras con este tipo de actitudes. La defensa de los derechos de la mujer es algo que nos concierne a todos, pero da la impresión de que el feminismo, la causa del feminismo, es algo que se ha apropiado a la izquierda, impidiendo que otros participen de la misma porque no comulgan con sus ideas. Mira, aquí cada uno puede hablar de cómo entiende el feminismo, ¿no? Pero la verdad es que yo no he hecho a nadie. Yo no he hecho a nadie en la manifestación. Yo soy absolutamente respetuosa con todas las formas de entenderla. Quiero decir que en mi feminismo y en el feminismo de la mayor parte de las personas en este país caben todos. Pero en su feminismo y en el feminismo de, por ejemplo, Irene Montero, que ayer justificaba la violencia, en ese feminismo solo caben ellas. Luego, ¿quién realmente está defendiendo el feminismo? De verdad. ¿Quién realmente defiende el feminismo tal y como afecta a todas las mujeres, seas como seas, piensen lo que pienses, votes a lo que votes? Pues me parece que nos entendemos mucho mejor las personas que entendemos que esta es una causa de toda la sociedad y que, desde luego, no se puede patrimonializar por parte de ningún partido político. Ha mencionado usted a Irene Montero. Vamos a escuchar lo que ha dicho la ministra de Igualdad, que da la impresión de que justifica perfectamente la violencia que se ejerció contra ustedes para echarla simplemente porque, según dice, pactaron con la derecha. Eso es lo que ha dicho. Creo que, al margen de esto, el problema con Ciudadanos tiene que ver un poco con lo que estábamos hablando ahora. Si tú ayudas a que gobierne la extrema derecha, si tú pactas con la extrema derecha que está negando las violencias machistas, que está diciendo que las que estamos con las pancartas somos unas feminazis, cuando en realidad, si no fuese por las de las pancartas, aquí ninguna mujer podría ni siquiera abrirse una cuenta corriente. Bueno, el problema es que cuando tú pactas con la extrema derecha, pues luego mucha gente cuestiona que tú tengas un compromiso real con la igualdad. Begoña Villacis, escuchando a Irene Montero, parece que está justificando que a ustedes las increpasen y las echasen a empujones. Primero, ayer ella sabe perfectamente que no me cuestionara, me expulsaron. Es decir, me expulsaron por la fuerza física, porque nos empezaron a empujar a tal punto que llegó la policía y nos dijo, a partir de este momento no podemos garantizar su integridad física. Me parece mentira que nadie en este país justifique que a una mujer le pase eso. Entonces, decían el otro día también en redes sociales, parece que se puede llegar sola y borracha, como aconsejan que se llegue a casa, pero no se puede llegar siendo de ciudadanos a casa. Entonces, para mí, a partir de ahora, esta es la ministra de la desigualdad, porque esta es la ministra, es una ministra de España. Yo creo que no son conscientes que ya no están en una manifa, están representando a todos los españoles. Entonces, votemos a lo que votemos y representemos a quienes representamos. Es que esta señora no está representando a los votantes de Podemos, nos está representando a todos y, por tanto, nos tiene que defender a todos. Por tanto, también me gustaría decir una cosa. Es que yo no creo que le deba abrir la cuenta corriente a Irene Montero, porque creo que lo único que ha hecho su ministerio a día de hoy, aparte de vídeos muy guays con sus compañeras de ministerio, es hacer una ley que ha debido ser tan chapucera que ni siquiera ha llegado a ver la luz por todos los errores que tiene. Y, además, todas las veces que he tratado de entender a qué se refiere la ley, la verdad es que no hacierto comprender qué es lo que cambia de lo que había antes a lo que había ahora. Así que, bueno, veremos más esto. Veremos que este es un gobierno de pancarta, un gobierno de eslóganes, pero que a la hora de tener un gesto, una actitud, en el que puede demostrar que está a favor de la igualdad real, que es la igualdad de todas las mujeres, voten a lo que voten y piensen lo que piensen, la primera oportunidad que ha tenido que hacerlo ha sido un absoluto fracaso. ¿No le parece un poco paradójico que dos partidos que están liderados por hombres, como son el PSOE, podemos expulsar en toda la manifestación al único partido que está liderado por una mujer, que es el suyo? Sí, sí, es verdad. Me parece muy curioso, ¿no?, porque el Partido Socialista, pues, se llama feminista, tiene 140 años de historia y jamás ha sido gobernado por una mujer o presidido por una mujer. A día de hoy, Ciudadanos, desde ayer, está liderado por una mujer y es el único de los partidos políticos relevantes a día de hoy que estará liderado por una mujer y probablemente sea la próxima presidenta del Gobierno. Por tanto, por tanto, creo que, por supuesto, me parece antidótico, me parece que es una ironía al destino, pero no están dispuestos a concederlo, no están dispuestos a reconocerlo porque no somos de los suyos y ellos han convertido todo en los nuestros y ellos. Ellos juegan a eso, juegan a dividir, juegan a crear trincheras en torno a todo y eso nos hace ver que el centro es más importante que nunca, porque no podemos conseguir consentir que este país se convierta en lo que ellos quieren que se convierta porque es lo que favorece sus intereses electorales, que son ellos y nosotros. No. Desde luego, el centro es más importante que nunca y ahora con esa rimada, pues, va a ser más relevante todavía. Hay otra pequeña frase de Irene Montero que quisiera recuperar. Vamos a escucharla. Pero no por el hecho de ser mujer eres feminista y mucho menos por el hecho de ser mujer aplicas políticas feministas. No por el hecho de ser mujer eres feminista, sino que tienes que, para demostrarlo, tienes que aplicar políticas feministas. ¿Qué le parece? Pues me parece que ella tiene toda la razón y que ella es la vida prueba de ello. Ella es mujer y con la actitud que tomó el otro día no apoyándonos, justificando la violencia sobre las mujeres, me parece que no tuvo una actitud ni muy feminista, ni adoptó políticas feministas, ni desde luego apoyó a la causa feminista, que tiene que ser una causa transversal, que nos concierne a toda la sociedad, no solo a las mujeres, también a los hombres. Les han expulsado de esta manifestación. El año pasado ya ocurrió algo similar, me imagino, señora Villatriz. Sí, el año pasado. Que no por eso van a ustedes a alterar su agenda, no van a permitir que nadie decida por ustedes dónde pueden y no pueden estar. Mira, decía Irene Montero, en su pobre intento de justificación, algo que no puede ocurrir en este país, de verdad, que se justifique la violencia. Yo, desde luego, su jarabe democrático no lo he justificado cuando les ha ocurrido a ellos, pero yo sí que lo hace cuando nos ocurra a nosotros. Pero aprovecho para decir que hace tres años no se había pactado con Vox nunca y, aun así, no se hicieron un escracho, o sea, que da igual. Ellos lo que buscan es excusas para violentar y para agredir. Así que, ¿qué quiere que diga? Nosotros no vamos a permitir que nadie nos diga dónde podemos ir y dónde no podemos ir. Y yo no voy a permitir que nadie aprenda, que a mí se me enseña palos. Porque si las mujeres en este último siglo, cada vez que hemos recibido límites, cada vez que hemos recibido imposiciones, cada vez que hemos recibido ocasiones, hubiésemos dado un paso atrás, no hubiésemos avanzado. Así que, no conseguimos cuentas corrientes sin permisos, gracias a gente como Irene de Montero, sino gracias a gente que, aunque la acosen, aunque la intimiden, aunque la insulten, sigue para adelante y se mantiene firme en su decisión de ir donde le dé la gana y no donde le permita ir a Irene de Montero. Bueno, no quiero desaprovechar la oportunidad de mantener esta conversación para hacer una pregunta acerca de esa elección que se produjo ayer en Ciudadanos, Inés Arrimadas, ganó las primarias, se convierte en la primera líder mujer de Ciudadanos. ¿Qué opinión le merece? Pues la verdad es que estamos felices. Evidentemente es una nueva etapa, es una etapa muy ilusionante. Creo que la persona que está al frente es la idónea, desde luego, por coraje, por valentía política. No está ahí, por cierto, por ser mujer, está ahí porque es la mejor. Me parece un dato a reseñar, porque la victoria ha sido absolutamente notable, ha arrasado. No hay ningún líder político en la actualidad que se haya presentado a primarias que haya tenido los resultados de Inés Arrimadas. Ni Pablo Casado ni Pedro Sánchez han concitado la unanimidad que ha concitado Inés. Y eso es porque, entre otras muchas cosas, ha sido la voz de muchísimos españoles en aquellos días durante el golpe a la democracia. Y además también es porque es muy buena compañera entre nosotros, Javier. Ya veo que sí. Begoña Villacís, vicealcaldesa de Madrid. Muchísimas gracias por atender la llamada de los intocables. Gracias. A vosotros. Adiós, muy buenas noches. Bueno, ¿qué opinión nos merece eso de que fueran expulsadas de la manifestación? Hombre, desde luego nosotros condenamos cualquier clase de, bueno, aparte de la expulsión, pues esos calificativos a los que se vieron sometidas las mujeres de Ciudadanos, o sea, se huyeron auténticas. ¿Y la justificación de Irene Montero? Es que ellas se lo han buscado por pactar con la derecha. A mí esto me recuerda a aquello de, es que llevas la falda muy corta, os acordáis, ¿no? Sí, sí, sí. Luego que las violan, pues es que me recuerda bastante a esto. Es que no aprendéis, ¿no? Es que, ¿cómo os vamos a tener que enseñar a palos? A mí me recuerda un poco a esto. Y la verdad que, luego a ellas que se las llena la boca por todas esas mujeres antes que nosotros que consiguieron todos estos derechos, estoy segura que ni Clara Campoamor ni mi abuela, que luchó por esto, estaría abochornada con lo de ayer. O sea, estarían abochornadas de que echemos a nuestras propias mujeres, a nuestras propias compañeras, de cualquier manifestación, de cualquier manifestación, tanto pública, oral, de cualquier tipo. Estarían horrorizadas y seguro que no se habrían adherido a este movimiento de la manera en la que está ahora mismo. Eugenia, es por vuestra culpa. Lo dice Irene Montero, ¿eh? Sí, sí, es que Vox tiene la culpa de todo. Vox es la culpa de todo. Bueno, nosotros estamos acostumbrados, desgraciadamente, a las agresiones porque, no sé si estáis al tanto, pero un autobús que venía de Cataluña fue agredido, fascistas muertos, les hicieron unas pintadas, agredieron el autobús, y la gente, pues claro, unos jóvenes y todo tipo de personas que venían en ese autobús sufrieron agresiones para venir a Vista Alegre el domingo. Por supuesto, lo que le ha pasado a Ciudadanos es que ha ido en ese intento de hacerse perdonar por la izquierda y ha salido mal parado. Le han expulsado. La izquierda totalitaria le ha expulsado de la manifestación feminista y porque el feminismo como tal no existe. O sea, el feminismo es una división, es pura división y, como ya he dicho antes, esto va a más. Ciudadanos es un partido sin principios ni ideas claras, va cambiando cada temporada y, bueno, se lo ha demostrado en las últimas elecciones generales y, bueno, fueron a la manifestación para que no les llamasen fachas y no lo han conseguido porque les expulsaron llamándoles fachas. Entonces, yo, a Ciudadanos, realmente es lamentable que hayan sido expulsados, por supuesto, pero realmente que cojan una deriva clara, que ya lo digan claramente, que son parte del consenso y, bueno, y si dice Begoña Vidazis que va a ser la próxima presidenta del gobierno, que todos aquí hemos esbozado una sonrisa, pues será porque se va a liar con el PSOE o algo así. A lo mejor le vendría bien otro tipo de mujer al PSOE. Teorriano, cuando hablabas de la agresión al autocar, te referías a estas imágenes que creo que tenemos ya disponibles, el ataque que sufrió, decías que era un autocar que venía procedente de Cataluña, que iba a acudir a Vistalegre y que fue agredido, bueno, lo dejaron hecho un desastre al pobre autobús. Sí, sí, una vergüenza. No llegó a mayores, ¿no? No, pero bueno, el nerviosismo que ocasiona una situación así. Y, bueno, ya hace dos semanas quemaron el coche de otro militante de Vox en Cataluña también. O sea, hay agresiones y hay amenazas. Bueno, ya ha aparecido un muñeco colgado boca abajo con un tiro en la cabeza con la foto de Santiago Abascal y cosas por el estilo así. O sea, realmente estamos ahí, esta democracia tolerante, el respeto a la diversidad, que no podemos expresar nuestras ideas, que encima estamos representando a millones de españoles. Es que es una vergüenza, es grave, lo que está pasando es grave. Pues imagínate el resto de representantes que también representan a millones de españoles y que se ven cada vez que un partido político les dicen que es un presidente legítimo, que son feminazis, cada vez que tenemos ese lenguaje de hipérboles. Es una verdad de expresión política, de hipérboles, de hipérboles, hipérboles. No hay agresión física, eh, cuidado, cuidado. Llevamos a un clima, de verdad, de polarización tremendo. No, no, que lo ha generado ustedes. Nosotros, como le he dicho antes, somos una reacción. Lo ha generado Vox. Había una emergencia social y apareció Vox. No, no es así. Y de todas las maneras… Y somos la alternativa social también, porque ahora cada vez más de sus votantes votan a Vox. Los conocemos, es que se nos acercan por las calles. En cualquier caso, respecto a lo que le ha ocurrido a Begoña Villacís y a Ciudadanos, hombre, el movimiento feminista tiene que ser integrador y es transversal. No se tiene por qué echar a nadie, aunque no comulgues con sus ideas políticas, porque hay feministas liberales, conservadoras, les ha costado, les ha costado, por eso la historia que se tiene de que el feminismo es un movimiento progresista, pero están aquí y bienvenidas son. Ahora bien, también hay que entender que no se puede estar en misa y replicando. No se puede, y entiendo lo que ha querido decir la ministra, cuando ha dicho que, claro, hay mujeres… ¿Justificar la agresión? No, no, yo no he dicho hablar de justificar. Me refiero a que hay mujeres machistas. Hay mujeres machistas y hay hombres feministas. Pero hay mujeres machistas, evidente, claro. Entonces, si estás hablando de feminismo basado en una manifestación feminista y luego haces acuerdo con un partido que niega y llama al feminismo feminazis, pues es muy difícil de entender. Si quieres llevar a cabo una ley en la cual se mercantiliza a la mujer sobre los vientos de alquiler, pues no se entiende del feminismo, porque no está dentro del feminismo. Pero ¿quién decide lo que es el feminismo? Pues la igualdad, te estamos diciendo, es la igualdad, en la cual una mujer… La igualdad, pero si estamos diciendo que no es igualdad ni el feminismo que ustedes pregona… Mientras alquiler decide en igualdad… Nadie sabe lo que es el feminismo, este es el gran problema del feminismo de hoy. No, no, no lo saben ustedes, que se pelean en las calles y se manifiestan alternativamente y echan a representantes de otros partidos de sus manifestaciones. Feminismo en libertad, feminismo trans, feminismo supremacista. Si se lo hemos explicado aquí, se lo hemos explicado a tres personas, no saben lo que es, no han estado en la manifestación, no saben lo que es, o sea, no venga ahora a explicarnos lo que es el feminismo. Hay varios colectivos, varios colectivos que representan varias ideas, estuvo en la representación… Enfrentados entre sí, divididos. Y hablando, y ha estado en la manifestación, no se lo ha echado, no se lo ha echado, porque dentro del Partido Popular tampoco están los vientres de alquiler. ¿Una mujer decide libremente, como si fuera una mercancía y con una libertad, si no se salga boca y una transacción económica? ¿Usted decidiría a una hija suya que sea un vientre de alquiler, libremente, hablando de libertad? No, no, nosotros estamos en contra de los vientres de alquiler, todo lo que sea, objezalizar a la mujer, información de interés, pero lo que estamos de acuerdo es que a la manifestación podía ir hombre o mujer que quisiera, ¿no?, en libertad. Pero no se puede estar igualmente, me hice replicando, hay una contradicción. Ustedes están marcando quién puede ir y quién no, o sea, una cosa es lo que hagas, como ustedes dicen, políticamente, pero si quieres ir a la manifestación, tienes que tener la libertad suficiente como para poder ir. Si yo no he dicho lo contrario. No, a estos como no me gustan mucho, es que están ustedes pactando con vos, con lo cual no pueden ir, o sea, o se puede ir o no se puede ir, yo creo que en libertad ahí nos encontramos todos y cada uno puede hacer lo que quiera. Pueden ir todos, lo mismo que he dicho, hay feministas conservadores, liberales, pueden ir todos, menos los de Ciudadanos, en este caso, suerte que nosotros no lo intentamos. Otra vez, que les señalen que tienen unas contradicciones, pues llaman la atención, y en esa misma libertad de expresión, las mismas personas que están ahí les pueden decir, o la libertad de expresión no está recogida y la de protesta en nuestra Constitución. Hombre, peligraba su integridad física, ha dicho la propia Begoña Viteacis, le dijo un agente de seguridad que si pasa de este límite peligra su integridad física. No, no, llamemos a las cosas por su nombre, no le gusta, oiga, es lo que a mí no me gustaría que hubiera pasado esto dentro de mi partido, no me gustaría. Es que no hay discrepancia dentro de su partido, no hay voces críticas, ¿dónde va a estar la uniformidad del partido? Claro, porque es verdad, tenemos las ideas claras, las ideas claras. El totalitarismo uniforme. Aportamos, enriquecemos, pero sabemos a dónde vamos y sabemos a quién representamos. En la uniformidad. Sabemos lo que prometemos y sabemos lo que vamos a hacer. En la uniformidad no hay riqueza, no hay matices en la uniformidad. Sí, sí, uy, matices, soy una persona, nosotros estamos llenos de matices. Hombre, usted me oye hablar, la persona, hombre, aporto matices. Hablo de la mujer como riqueza para la sociedad y si estuviera en un ámbito tomando un café con usted, pues le hablaría todavía con más tranquilidad. Estamos llenos de matices, llenos, pero tenemos que dejar claros unas cuantas ideas, porque si no, ustedes se encargan rápidamente de invertir el discurso y además de generar confusión y división. Para nada, porque por lo mismo, ahí había varios colectivos y no estaban solo, era una representación de Podemos y el PP. No, varios colectivos, matices, que lo llama usted, también ha dicho. No, no, varios colectivos, yo añado el adjetivo, divididos. Divididos e intolerantes con representantes de otros partidos. Yo es que lo que pasa es que ustedes están acostumbrados a la uniformidad de pensamiento, a lo que llaman libertad. Pensamiento único es lo que ustedes están intentando. ¿Ves cómo el lenguaje orgueleano a la diversidad lo llaman totalitario? Y a lo que son totalitarios lo llaman dictadura. Es tremendo. No, qué va, es tremendo. De todas formas, yo creo que es un error entrar en este conflicto, en este debate, cuando estás acusando que es el feminismo de izquierda, el feminismo de derechas. Al final, hablo otra vez de las confrontaciones. Hablo de las confrontaciones y... Que es lo que estamos viendo por todos lados, ¿eh? Sí, pero bueno, lo que sucedió ayer, igual que lo que sucedió en el orgullo del LGTBI, todas esas cosas son hechos que suceden por radicales. Sean una cosa, sean otra, son radicales. Da igual que sean de izquierda, da igual que sean de derechas, da igual que sean de centro. Pero si son radicales, los representantes de esos partidos tendrían que salir al paso. Y no salen, sino que lo justifican. Eso es lo que pasa, ese es el problema que al final... Bueno, yo no, por supuesto no voy a defender a Irene Montero. Si dentro de un ministerio tienen el eco y tienen esa defensa y esa justificación, ahí es lo complicado. No voy a defender a Irene Montero porque, por supuesto, la violencia nunca está justificada, pero sí que entiendo, Ana, cuando habla de la libertad de expresión, en el momento que se sobrepasa... Eso es lo que nosotros reclamamos, libertad de expresión, que nos cierran las cuentas de Twitter. Un momento, por favor, John, en el momento que se sobrepasa y efectivamente peligra tu integridad, ahí es cuando hay un problema en la sociedad que está sucediendo, que se está radicalizando todo. ¿Qué estamos haciendo? Que se está radicalizando todo. Porque esto no es únicamente responsabilidad de los ciudadanos, es lo que ven, y es el ejemplo que ven, el modelo que ven. Pues sí, cada uno que se haga examen. Efectivamente, es lo que tenemos que hacer, reflexionar. Pero sí que es verdad que entiendo, por un lado, o esa parte, no dejando de un lado la violencia, que nunca la violencia se puede dar en este tipo de manifestaciones, en este tipo de movimientos, sí que es verdad que la libertad de expresión, a decir, y más un partido político, a decir por los ciudadanos que no están de acuerdo con las políticas que se están llevando a cabo. Es decir, la labor institucional que estás haciendo, que es el apoyo que tienes que llevar a cabo, no ponerte delante de la gente, no hacerte una foto, sino la labor institucional, que es la más importante, es con la que no estoy de acuerdo. Entonces, ahí estaría justificado. Ahora, en el momento que pasa la violencia, ahí no, ahí debes cortar. Y efectivamente, debemos matizar. No se puede achacar a las palabras de Irene Montero, que está justificando la violencia, porque al final es una interpretación. Efectivamente, si fuera así, si se entendiera así, y si se justificara la violencia y dijera, es que es normal que les escupan y los empujen, pero no está diciendo eso. Sí que es verdad que habla de que ese motivo, el motivo, es porque Ciudadanos ha pactado con Vox, y el hecho de que pacte con Vox es reflejo de que en su labor institucional no está haciendo lo que realmente debería estar haciendo con el feminismo. El problema es que la libertad de expresión muchas veces es un poco sectaria, porque la libertad de expresión, a los de centro y de derecha, sí se les puede chillar, se les puede increpar, se les puede expulsar de una manifestación. A Cristina Cifuentes, esa imagen que ayer además subió la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabelía Zayuso, ese día que le hicieron ese escrache con esos violentos, chillándola en la cara, o sea, eso está muy bien, o sea, eso es libertad de expresión, porque está bien aplicada, pero hay a los que, de la izquierda, a ellos pobres no se les puede toser. Pero es que eso no es libertad de expresión. A Pablo Iglesias en su universidad no se le puede chillar ni se le puede escrachear. A Pablo Iglesias le llamaba jarabe democrático. Jarabe democrático, entonces, está muy bien que la libertad de expresión la midamos siempre con el mismo rasero. Pero el problema es cuando al final, oye, a vosotros es que, claro, está dentro de vuestras funciones, porque democráticamente estáis elegidos, es vuestro papel institucional, a Vox, a Ciudadanos y al PP fenomenal, pero a los demás ya no, porque ya os estáis excediendo. Es más, pidió un micrófono para que le dieran a esos chicos. Yo no he visto ninguna palabra de Pablo Iglesias quejándose porque le increparan en la universidad. Seguramente, si fuera Cristina Cifuentes en ese momento, hubiese llamado a los medios de seguridad o a los agentes de seguridad, pero en este caso les pidió un micrófono para que hablaran con él. O sea, no he visto ninguna queja, o sea, y menos de libertad de expresión. O sea, todos los ataques a Vox en los últimos meses, que es queman coches, lo del sábado, amenazas de muerte, muñecos de Abascal. Hombre, eso es una vergüenza. Nunca, nunca el presidente del gobierno ha dicho algo respecto de esto. Calladito. El presidente del gobierno no ha dicho nada. De nada, de nada. Pero, hombre, el que debería velar por la seguridad democrática en particular, de los diputados, de los representantes políticos, de los que quieren ser libres en sus opciones políticas. Ah, pero como es Vox. No. Como es Vox. No, 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 no es Vox. O sea, la violencia, claro que es denunciable. Nadie la condena. Y es una línea que no hay que pasar. Pero vosotros tenéis que moderar vuestro lenguaje, que vuestro lenguaje es ofensivo. No, oiga, nuestro lenguaje no es ofensivo. Hombre, llamáis ilegítimo, llamáis... Ilegítimo. Hombre, un ministro... Ilegítimo. ¿La habéis llamado? No ilegal, eh. A ver, siempre hacemos... Narco comunista. Narco comunista. Mire, ilegítimo no es ilegal. Ilegítimo lo decimos porque es un presidente ilegítimo porque se ha fraguado en la mentira, porque ha mentido a los votantes. Ha hecho lo que prometió que no haría. ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? ¿En serio? Usted ha estado en todos los procesos electorales, todos los mensajes electorales que dan todos los partidos políticos. El señor Pablo Casaro no ha llegado al gobierno, pero los mensajes en campaña electoral... Entonces, el señor Mariano Rajoy, que sí que ha sido presidente de gobierno, ha sido un presidente ilegítimo, si no ha cumplido alguno de sus mensajes... No, no estoy justificando la mentira, no, 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 no estoy justificando la mentira, no. Ustedes son los reyes de la fake news, están mintiendo y nunca dan datos reales. Ustedes mienten cada día. Mire, le voy a dar datos reales, ya que me los piden. Mire, mire, espere que los tengo aquí. Señalan a periodistas. Ataques recogidos de la prensa por nosotros mismos, porque como el gobierno los oculta, recogidos de la prensa. Ataques sexuales a mujeres en febrero. Diga el medio, ya que chicas, siga el medio. 26% de nacionalidad desconocida, 23% de españoles y 50% de extranjeros. Diga el medio. Son datos extraídos de la prensa. ¿De qué medio? ¿No hay oficiales? El medio. Bueno, los medios, ahora no los tengo aquí, pero oiga, me da el mail y se los envío. No, no, es importante, cuando se desarrolla cita, ponen el medio también. Sí, sí, pues ahí está. Por si es un medio al frente. Bueno, de todas maneras, yo creo que al final el trastorno de esto es que era la manifestación y era ese feminismo y esa lucha por la igualdad. Yo creo que al final lo que a los ciudadanos les importa y lo que realmente quieren es esa igualdad real y las mujeres lo que queremos es esa igualdad real. Desde luego, en nuestro partido hemos, en nuestra idea, en nuestro ideario es luchar por esas políticas de igualdad desde que hemos gobernado, siempre que hemos gobernado hemos luchado por esa igualdad real de las mujeres, sin tutelas, sin cuotas. Ya como decía antes, hemos sido el primer partido que ha tenido presidentas en todas las altas instituciones, pero luego además hemos luchado por la igualdad con lo más importante que hay, que creemos, que es el empleo. Yo creo que al final la mujer es libre y la mujer es más poderosa y la mujer puede decir adiós a muchas cosas que a lo mejor no tiene por qué consentir gracias al empleo. Nosotros, pues las cifras están ahí. Desde luego, cuando gobernó el Partido Socialista dejó a dos millones y medio de mujeres en el desempleo, con lo cual nosotros vamos a seguir luchando por esas políticas de empleo que realmente son las que dan la igualdad y las que intentan romper esos techos de cristal que las mujeres estamos demandando. Bueno, pues el tema de la mujer está dando para mucho, así que vamos a hacer una pequeña pausa y volvemos de inmediato para hablar del anuncio que ha hecho hoy otra mujer, la presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, que insiste en que no está de acuerdo con la llamada normalización, de armonización de los impuestos. Ya saben ustedes que el gobierno de Pedro Sánchez quiere armonizar impuestos en todas las comunidades autónomas. ¿Eso qué quiere decir? ¿Bajarnos los impuestos a los ciudadanos? No, subirnoslo, porque hay algunas comunidades, como es el caso de Madrid, donde una serie de impuestos están subvencionados y que, por tanto, hace que los ciudadanos que vivimos en Madrid paguemos menos impuestos que los de otras comunidades. Ella se opone. Una pequeña pausa y les contamos. La presencia del colágeno en la composición de huesos, piel, ligamentos, cartílagos y tendones es imprescindible para frenar su deterioro. Sin embargo, a medida que envejecemos, su producción se reduce. Colacel Antiox, de Mundo Natural, combina en una misma toma colágeno hidrolizado puro, antioxidantes, ácido hialurónico y vitamina C, que contribuye a la formación normal de colágeno. Haz del tiempo tu gran aliado. Colacel Antiox. ¿Está hundido tu colchón? ¿Estás cansado de tu viejo sofá? Ven a Muebles Adama. Te fabricamos tu sofá o tu colchón a medida. Y no se te olvide preguntar por el dormitorio juvenil de tus hijos. Recuerda que tenemos descuentos especiales en Muebles de Salón. Estamos en la calle General Ricardos, 190 metro Oporto. Teléfono 91 525 2941 y en www.mueblesadama.com Un estilo de vida saludable, la dieta y el ejercicio físico ayudan a disminuir los niveles de colesterol. Divecol Forte, de Mundo Natural, contiene cardomariano, coenzima Q10 y levadura de arroz rojo, que aporta 10 miligramos de monacolina K, que contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Protege tu corazón. Protege tu salud. Divecol Forte, de Mundo Natural. En Alurin Clinic, la medicina se convierte en cuidado y belleza gracias a nuestros expertos médicos estéticos y cirujanos plásticos. Escuchamos al paciente, diagnosticamos y ofrecemos las mejores soluciones médicas adecuadas para cada caso. Rejuvenecimiento facial, ojeras, labios y un largo etc. Se tratan con una amplia gama de técnicas novedosas y productos de primera calidad. Nuestra reciente unidad de cirugía estética también es capaz de cubrir tus necesidades quirúrgicas desde el primer momento o aportar ese plus cuando la medicina estética no lleva. Consúltanos acerca de la pérdida de peso bajo control médico. Porque realmente nuestros pacientes son especiales para nosotros. En Alurin Clinic encontrarás cómo llegar a tu mejor yo. Un auténtico teatro. Templo de la Cocina Asturiana en la capital de España. Un restaurante para toda la familia y todo tipo de eventos, con salones privados y hasta una mesa imperial para 32 comensales. La tradicional fabada, las faves con almejas, sus espectaculares verdinas, esas pequeñas alubias de color verde esmeralda tan suaves al paladar, el impresionante cachopo o el pote asturiano. Pero también los mejores pescados, como la merluza a la sidra con manzana y almejas o el salmón del sella a la parrilla. Las mejores carnes y de postre, el arroz con leche con su costra de caramelo o los frijuelos rellenos de crema sobre salsa de chocolate caliente. Y como aperitivo, ese bollito horneado relleno de chorizo asturiano. Restaurante Ferreiro, el paraíso de la cocina asturiana, en la calle Aviador Zolita 32 de Madrid. Estamos en un auténtico estado democrático o estamos en una apacitocracia. Porque este programa se hace para ustedes. La ciudadanía está quedando atónita a lo que estamos viendo. Vamos a ver cosas que nunca se imaginarían. Lo que ha pasado en España demuestra que Falconechi no es tonto. Que la democracia, ¿qué es lo que es, amigos? El imperio de la ley. Esta izquierda rancia. Lo que quieren es exterminar todo aquello que no piensan exactamente igual. El castigo va a ser terrible para todos los partidos. Recuerden que no les engañen, porque la verdadera libertad consiste en estar bien informados. El principal riesgo de tener alto el colesterol son las enfermedades cardiovasculares. Existen determinados factores que incrementan el riesgo de padecerlas. Algunos no son modificables, como nuestra edad o los antecedentes familiares. Sin embargo, hay otros sobre los que sí podemos actuar si mantenemos una dieta y un estilo de vida saludables y realizamos ejercicio físico con regularidad. Divecol Forte de Mundo Natural es un complemento alimenticio que incorpora la coenzima Q10 y el extracto de cardo mariano, así como levadura de arroz rojo. Y es que está demostrado que una ingesta diaria de 10 mg de monacolina K, procedente de preparados fermentados de arroz de levadura roja, contribuye a mantener niveles normales de colesterol sanguíneo. Así que no lo olvide, Divecol Forte de Mundo Natural, de venta en parafarmacias y tiendas especializadas en el teléfono 91446000 y en su página web para farmaciamundonatural.es. La presidenta de la Comunidad de Madrid, Isabel Díaz Ayuso, entrevistada esta mañana en los desayunos de Televisión Española, ha dicho que es una absoluta vergüenza que opciones políticas como Ciudadanos y su visión liberal del feminismo fueran expulsadas de la manifestación del Día de la Mujer de Ayer. Cuando me obligan a hacer las cosas de una manera para que no me digan que soy esto o lo otro, es cuando suelo rechazarlo. Yo estoy a favor de estar en contra, es una forma de entender la vida que siempre he tenido y si me van a poner deberes y me van a tachar de buena o mala mujer, porque voy o no a una manifestación, entonces empezamos mal, porque en este país no era obligatorio a ir a una manifestación, ni por el 11M siquiera o por el asesinato de Miguel Ángel Blanco, no sé por qué vamos a retroceder y ahora estar obligada a ir a una manifestación. Estaba en contra Isabel Díaz Ayuso de que le impusiera en determinada manera de ser feminista, al igual que también se manifestaba en contra de que la obliguen a subir los impuestos en Madrid. En su opinión, la intención del presidente del gobierno de subir los impuestos para todas las comunidades autónomas va en contra de sus intenciones, que es mantener una fiscalidad baja. Dice que esa es la intención que ella tiene en este gobierno y que por tanto tratará de hacer frente a esa obligatoria subida de impuestos. Madrid ha sido España desde siempre, es la capital del reino desde hace casi cinco siglos por algo, es una comunidad abierta, de acogida, libre, donde cada uno decide el tipo de vida que quiere llevar, a qué hora consumir, a qué hospital o a qué colegio acudir, y eso es lo más importante y es lo que nos ha hecho libres. Nosotros vamos a seguir defendiendo una fiscalidad a la baja. Y la presidenta de la Comunidad de Madrid ha aprovechado para hacer también un anuncio. Ha asegurado que ya hay luz verde para el proyecto Madrid-Nuevo Norte. Tras 20 años de bloqueo, el próximo Consejo de Gobierno, el 25 de marzo, aprobará su puesta en marcha, lo que supondrá la creación de 250.000 puestos de trabajo. Y es que llevamos 20 años esperando un día como hoy para dar ya por fin luz verde a Madrid-Nuevo Norte. Lo que vamos a hacer ya en el Consejo de Gobierno del 25 de marzo es la puesta en marcha y a dar luz verde a este proyecto tan importante que va a traer 250.000 empleos a Madrid y a España. Pues sí, la verdad es que ya era hora del tema de Madrid-Nuevo Norte. Loreto, un tema esperadísimo. Supongo que teníais previsto hace mucho tiempo, ¿no? Un tema esperadísimo y que desde luego hoy podemos estar de enhorabuena a los madrileños y bueno, yo creo que los españoles. Al final, yo creo que el mensaje que también estamos dando al resto de España es que ese ayuntamiento y esa comunidad gobernados por el PP y por Ciudadanos en clara sintonía y son gobiernos de coalición, no como a lo mejor el mensaje que están dando el presidente con el PSOE y con Podemos. El gobierno nacional y yo creo que al final el mensaje es claro, ¿no? La confianza se genera con este desarrollo. El futuro de Madrid pasa por el Madrid-Nuevo Norte. Yo creo que es un desarrollo esperadísimo, pero que además va a traer oportunidades, va a traer inversión y yo creo que al final ese es el mensaje que se quiere dar desde la Comunidad de Madrid, desde el Ayuntamiento de Madrid, pues que aquí se puede invertir, se puede dar oportunidades a la gente, se pueden crear infraestructuras. Yo creo que Madrid-Nuevo Norte es una clara visión de apostar por Madrid, apostar por España y yo creo que hoy estamos de enhorabuena porque por fin ese paso que la Comunidad de Madrid estábamos esperando ya se va a dar el 25 de marzo. El tema de los impuestos en Madrid es donde menos impuestos pagamos de toda España, en otras comunidades se paga mucho más y parece ser que el gobierno tiene intención de normalizar, de armonizar. Y armonizar quiere decir subir, no bajar. Cuando un socialista te dice que va a armonizar los impuestos, es que te los va a subir, es que te va a atracar el bolsillo. Eso lo tenemos clarísimo en Madrid y desde luego en Madrid nos van a encontrar. Desde luego queremos ser el dique de contención a esas políticas que al final pasan por el deterioro de las clases medias. Al final en Madrid se invierte más y así están los datos y las cifras que al final Madrid se está convirtiendo en la locomotora de España. Entonces no entendemos este ataque que van a, desde luego, desde los socialistas y desde el gobierno de la nación intentarán hacer con Madrid, con esa fiscalidad que al final lo que hace es incentivar que la gente abra negocios, a que la gente consuma y a que la gente viva en libertad. Con lo cual, desde luego, en Madrid nos van a encontrar y lo de armonizar los impuestos, pues evidentemente estamos con los ojos como platos y aterrorizados. Pero bueno, intentaremos desde el gobierno de la Comunidad de Madrid, si los señores de Vox también no se oponen, seguir bajando los impuestos a los madrileños, como hemos hecho siempre y ahí están los datos. ¿Qué dicen los señores de Vox? Los señores de Vox, nosotros estamos en contra del impuesto de sucesiones porque obliga a pagar por algo que ya previamente se ha pagado. Un impuesto redundante, ya se ha pagado por ello. Exactamente. Y también estamos en contra del espolio fiscal que el gobierno socialcomunista quiere imponer a todos los españoles. Y en el caso de la Comunidad de Madrid, Vox llegó a un acuerdo con el Partido Popular para bajar los impuestos, pero Ciudadanos bloqueó ese acuerdo. Y entonces nosotros abogamos por la bajada de impuestos que vaya acompañada siempre de una eliminación de chiringuitos ideológicos. Porque claro, bajar los impuestos es que hay que sacar el dinero de otro lado. Y entonces es una postura muy sencilla, muy clara, muy diáfana. Y lo que pasa es que luego queremos que el dinero público vaya a cosas importantes como sanidad, educación y no a la de octrinamiento subvencionado que tanto le gusta al consenso progre. Bueno, a ver, realmente es de dos partidos de derechas que llevan cada dos por tres en una frase la palabra España, igualdad, pues el derecho de todos los españoles a tener la misma imposición fiscal creo que también nos hace iguales. Que dependiendo de donde tengas la suerte de nacer o de trabajar, vas a pagar un impuesto u otro. Oye, Madrid, como he escuchado a Madrid y a Ayuso, es que Madrid de repente, bueno, creció y es maravilloso y es la ciudad más bonita de toda España. Porque sí, no, es que es la capital de España y esto es un atractivo más para muchas empresas que deciden tener como capital de España que se asienten aquí, como todas las capitales del mundo. No se asientan en todo, por ejemplo, en la Casa de Madrid. Simplista, 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 es el Isabel Díaz Ayuso, te he escuchado y no te he interrumpido. Perdona, perdona. Igualmente, pues eso, o sea, todas las capitales del mundo atraen más empresas por el hecho de ser la capital. Bueno, pues eso significa que se recojan más impuestos. Pero igualmente los madrileños tienen derecho a una sanidad, que el Partido Popular intentó privatizar, se pararon a través de las mareas verdes, blancas, una educación, que no se financia del aire ni porque la ciudad sea más bonita, sino que se hace a través de una cosa que se llama impuestos. Y yo sé que realmente cuando la derecha quiere realmente imponer otro tipo de modelo, ya sea por una sanidad privada o una enseñanza privada, pues tienen que ir deteriorando poquito a poco los servicios públicos para que al final se acabe con y solo estén esos servicios a su disposición. Porque está realmente claro que una cama en un hospital privado sale muchísimo más caro que en uno público. Y realmente la salud nunca puede entrar dentro de un balance de Excel, igual que la educación. Son unos bienes que damos por el bienestar de la ciudadanía. No generan un beneficio económico, como también Santiago Abascal el otro día hablando de un partido político como si fuera una empresa y eso era un balance económico. Pues no, los ciudadanos no queremos beneficios, queremos bienestar. Y el bienestar se da a través de políticas públicas que se tienen que financiar a través de los impuestos, que es como se realizan las políticas públicas, que es lo que mantiene la igualdad y la libertad de sus ciudadanos. Y los chiringuitos seguramente Santi sabe muchísimo lo que es un chiringuito y cómo se mantienen. O sea, entiendo que quiera eliminarlos porque él tiene una larga trayectoria. Entonces, o sea, en su visión simplista de todo esto, del esfuerzo que hacen todos los madrileños, oye, pues cada día abrir sus negocios y pagar sus impuestos, al final Madrid crece porque es la capital simplemente. Yo creo que usted vive en otro Madrid completamente diferente al nuestro, o sea, la sanidad, la red de infraestructuras que tenemos, el transporte que es de los mejores de Europa, o sea, todo eso yo creo que nadie va con, como a ustedes les encanta decir, con la tarjeta de crédito a pagar ninguno de esos servicios, ni las mareas blancas, ni nada. O sea, yo creo que al final los madrileños han hecho mucho esfuerzo, están haciendo mucho esfuerzo y además agradecen que el dinero no lo tenga el Estado, sino lo tengan ellos en su bolsillo. Agradecen no tener que ir a un hospital con una tarjeta de crédito en la boca. Agradecen mucho no tener que ir a un hospital con una tarjeta. Obviamente, obviamente, porque sus impuestos están bien gestionados. Entonces, yo entiendo que las otras comunidades socialistas que les gusta tener el dinero para sus cosas y para otros temas, al final se revuelvan contra este oasis fiscal que al final agradece a los madrileños. Gracias a los madrileños que lo pararon. Y ahí está que al final en la Comunidad de Madrid el Partido Socialista no gana jamás y por algo se da. Porque al final cuando hay gestores buenos que administran bien el dinero de los ciudadanos, pues no se castiga a los gestores que quieren subir los impuestos como están haciendo en otras comunidades de izquierdas. O sea, la ha ganado, a lo mejor hay que recordar la parte popular, vosotros estáis gobernando porque estáis en coalición, pero no ganáis sin las elecciones. Quien ganó las elecciones fue un partido de izquierdas. Entonces, y los madrileños también apostaban ya más con una diferencia de muy pocos escaños. O sea, lo que realmente, y parece mentira que no haya una memoria, pero quienes pararon y tienen esos servicios son los madrileños. Y oye, que es fantástico tener unos impuestos para abrir tu negocio y sería la cuota de autónomos la que habría seguramente que bajar para que sea más próspera. Eso sería una gran iniciativa. El presidente del gobierno nos ha reunido con los autónomos. Y nos presentemos, o sea, preguntemos a los madrileños si quieren que les suban los impuestos o no. O sea, que al final, o sea, esta es la gran verdad. O sea, que al final, si ustedes, que abogan por la armonización o por la subida de impuestos, que es muy legítimo, pero es que nosotros abogamos por todo lo contrario y al final el modelo y el ejemplo es Madrid. Y Madrid ahora mismo, los datos son ineludibles. O sea, al final somos los que crecemos. Lo que está claro y no nos podemos engañar, que efectivamente es la capital y Madrid no tiene, tiene unas infraestructuras que no tienen otras comunidades autónomas. ¿Y qué le está pasando a Barcelona? Es decir, no puede, bueno, es que Barcelona está en una situación especial, especial. No hablemos de Barcelona. Pero bueno, en una situación diferente, un segundito. Sí que es verdad que es normal que hay dos partidos contrapuestos que están gobernando, uno a nivel nacional, hay que tenerlo en cuenta, y otro a nivel autonómico. Es verdad que tienen dos ideas diferentes de la economía, económicamente totalmente distinto. Pero sí que es verdad que hay que tener en cuenta que esa liberalización, sin tener en cuenta que el Estado tiene la obligación de dar esa oportunidad, igualdad de oportunidades a los ciudadanos, cuando no se cumple desde el origen, en un momento determinado de ese desarrollo ciudadano, tiene que ofrecerle esa igualdad de oportunidades. Esa vulneración que ha cometido en el principio, tiene que rectificarla. Entonces, el modo para rectificarla, son esas políticas sociales. Entonces, no se trata de que barramos a impuestos, pero sí que es verdad que hay que tener una cierta coherencia y un cierto equilibrio. Preguntemos a esas personas de Castilla y Mancha, o de Extremadura, que vienen a la sanidad pública madrileña. Yo le respondo yo por la provincia que represento. Yo soy diputada por Ávila y conozco muy bien lo que pasa allí. Ávila es hegemonía del Partido Popular, desde hace más de 20 o 30 años. Una provincia que a lo largo de las décadas ha quedado empobrecida. Una provincia cuyos representantes no están defendiendo a lo largo de las últimas décadas la riqueza, el potencial. Se ha quedado sin industria, sin infraestructuras, sin nada. Es un clientelismo lo que nos encontramos ahí, parecido a lo del PSOE en Andalucía, pero otro estilo, al estilo del Partido Popular. Entonces, ni Partido Popular ni PSOE luchen por los españoles, por toda esa España que de verdad está pidiendo a gritos, que se la escuche. Bueno, y yo personalmente lo que espero es que no nos suban los impuestos en Madrid, porque bastante prisión fiscal tenemos ya todos los españoles, como para encima estos impuestos que son redundantes, porque ya me dieron sucesiones. Si un padre ya pagó el dinero que le costaba ganar ese dinero que se lo da a un hijo, tiene que pagar otra vez. Transmisiones, patrimonio, patrimonio es un dinero por el que ya has cotizado. Simplemente por tenerlo ahorrado, tienes que seguir pagando todos los años. Afortunadamente, en algunas comunidades, como es el caso de Madrid, esos impuestos están bonificados casi al 100%, cosa que está empezando a ocurrir en otras comunidades. Por ejemplo, ahora en Andalucía, donde sucesiones era un auténtico dolor. Había muchas familias que quedaban absolutamente en la ruina por haber heredado nada menos. En fin, tema del que seguiremos sin dudas hablando. Hoy se nos ha terminado el tiempo y, sobre todo, hemos hablado de mujeres, de feminismo, de lo que es y de lo que debería ser. Georgina Trías, gracias por haber estado con nosotros. Gracias, Loreto Sordo, por habernos acompañado. Muchas gracias, Mario Galán, un día más por estar con nosotros. Y gracias, Ana Ruiz, por estar con nosotros. Gracias. Gracias también a todos ustedes por estar con nosotros. Nosotros nos vamos, nos despedimos ya, pero ustedes no se vayan lejos, que les dejamos con la película Esta noche, Águila Negra. Una película de acción. Cuando un F-11 es derribado en el mar Mediterráneo, se desata toda una carrera entre la KGB y la CIA para hacerse con el aparato, porque contiene un láser de alta potencia capaz de rastrear dispositivos. Cuando los americanos se dan cuenta de que los rusos les están tomando la delantera, recurrirán a su arma secreta. Un agente especial llamado Águila Negra, que está encarnado por Jean-Paul Van Damme. Se puede imaginar, acción en cada fotograma. Que disfruten de la película. Nosotros les esperamos mañana nuevamente aquí, en Los Intocables. ¡Suscríbete al canal!